La camarita va a ir a bailar, con este ritmo caliente, en este ritmo vamos a rachar. La chara ya llegó, vamos, vamos a cantar, con el destino sin igual, y a todo el mundo se baila. La chara ya llegó, vamos, vamos a cantar, con el destino sin igual, y a todo el mundo se baila. La tierra, la montaña, este sabor nunca se acabará, la chara ya vamos a llamar, esas que nunca puede apagar. La grima de la boca, el hombro de toda la genera, por su tiempo soberano, como la tierra donde nació, la chara ya llegó. Vamos, vamos a cantar, con el destino sin igual, y a todo el mundo se baila. La chara ya llegó, vamos, vamos a cantar, con el destino sin igual, y a todo el mundo se baila. Todos a bailar, que la chara ya llegó. 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 Todos a bailar.